¿Qué tal amigos de Jalisco y de Los Ángeles? Finalmente el huracán Newton tocó tierra alrededor de las dos de la madrugada en un punto cercano a Los Cabos allá en el estado de Baja California Sur con vientos máximos muy próximos a categoría dos ciento cincuenta ciento sesenta kilómetros por hora y un amplio sistema nuboso con lluvias que todavía de hecho está dando lluvias muy fuertes en todo el sector de el estado de Baja California Sur y estas lluvias también se han trasladado a Sinaloa aparte de Sonora e incluso llegan hasta Chihuahua. Vamos a ver que tenemos en la imagen del satélite aquí podemos observar el ojo del huracán como tocaba tierra en el extremo sur del estado de Baja California Sur como les decía alrededor de las dos de la madrugada y la nubosidad se extendía sobre prácticamente todo Sinaloa gran parte de Sonora e incluso el suroeste de Chihuahua. Este sistema poderoso con vientos máximos de ciento cincuenta kilómetros por hora ha seguido un rumbo próximo al noroeste nor noroeste va a empezar a declinar y después al norte pero vamos a ver su trayectoria esta es la trayectoria futura aquí estaba a las seis de la mañana comenzó a moverse y se está moviendo en esta dirección y después va a tocar tierra de nuevo después de cruzar el mar de Cortés y posteriormente empezará a disiparse ya en el noroeste del país. El huracán se encuentra o se encontraba a las seis de la mañana a ochenta y cinco kilómetros al noroeste de Cabo San Lucas viento máximo de ciento cincuenta kilómetros por hora se mueve o se está moviendo al nor noroeste a razón de veintiocho kilómetros por hora y en cuanto a nosotros pues el tiempo empieza a estabilizarse empiezan las condiciones normales del mes de septiembre quiere esto decir que vamos a tener por calentamiento alguna que otra lluvia algún que otro chubasco ya finalizando la tarde la noche en algunos sectores del interior del estado la zona metropolitana veintisiete grados por la tarde diecisiete en el amanecer en lagos de moreno veintiséis y diecisiete combinación de nubes y sol para Colotlán veintinueve la tarde quince en el amanecer de mañana y en lo que respecta a Ciudad Guzmán veintiocho la tarde dieciséis en el amanecer de mañana todavía en la costa queda algún rezago de nubosidad y algún que otro chubasco ligero Puerto Vallarta con treinta y uno en la tarde veinticinco en el amanecer y en Los Ángeles las condiciones del tiempo combinación de nubes y sol nada de lluvia fresca la tarde setenta y seis grados Fahrenheit sesenta y dos en el amanecer de mañana los próximos tres días muy estable el tiempo aquí en la zona metropolitana vamos a ver cómo las temperaturas ascienden a los veintisiete veintiocho grados pueden incluso llegar hasta los veintinueve en algunos puntos y combinación de nubes y sol con algún que otro chubasco de manera aislada para Los Ángeles ochenta y cuatro grados ochenta y tres es pieza empieza la temperatura ascender y sesenta y cinco sesenta y tres en el amanecer con mucho sol ese es el tiempo continúe con nosotros aquí en la señal de todos y y y Gracias por ver el video.